La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Buenos días! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Culmen de un intenso año de trabajo Renovando hoy nuestra fe y compromiso cristiano La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Hoy, ese mismo Jesús nos envía el Espíritu Santo a todos A cada uno de nosotros, el Espíritu Santo es el mayor regalo que el Padre ha hecho a los hombres por medio de Cristo Al final de la Iglesia que lo recibirá tras jurar públicamente su compromiso y ser revestida como nueva hermano mayor de la venida. Abramos nuestros corazones a la celebración de hoy y con desbordante alegría iniciamos la obrería. Nos preparamos ahora para que nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente estén sentados aquí en la Mesa de la Terecha. Y ahí Jesús nos pide que nos encontremos todos reconciliados con nosotros mismos, con los demás, con Dios. Por eso vamos a pedir perdón ahora de todo corazón. Señor Jesús, alienta tu Espíritu sobre nosotros para que nos impulsen a entendernos, a acogernos y apoyarnos mutuamente. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Señor Jesucristo, alienta tu Espíritu sobre nosotros para que nos unamos en un mismo amor y que ese amor sea inventivo y creador. Cristo, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Señor Jesús, alienta tu Espíritu sobre nosotros para que nos libre de todos los miedos que nos paralizan y nos mueven a servir con alegría a Dios y a los hermanos. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Por lo que no comprendemos, por lo poco que te damos, por lo que no compartimos, por lo que no perdonamos. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, que es el Señor, Dios, Padre, todos los otros, Señor, hijo único, Jesucristo, Señor, Dios, Padre de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, te empiezas a nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, aquí es de nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, te empiezas a nosotros, porque si eso no lo puedes estar, solo tú, Señor, solo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de tu Padre, amén. ¡Gloria, gloria a ti, Señor! ¡Gloria, gloria a ti, Señor! ¡Gloria, gloria a ti, Señor! Por eso, oh Dios, que por el misterio de Pentecostés, santificas a tu Iglesia extendida por todo el mundo, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y no dejes de realizar hoy en el corazón de todos los cristianos y de los hombres y mujeres de buena voluntad, aquellas mismas maravillas que obraste en el comienzo de la predicación evangelica. Te lo pedimos por tu Hijo, Jesús, que contigo y el Espíritu que veis reina por los siglos de los siglos de la vida. Lectura del libro de los hechos de los aportos Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellas. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según que el Espíritu le concedía manifestar. Residía entonces Jerusalén, judío devoto venido de todos los pueblos que ahí van por el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno de nosotros los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupejados y admirados, diciendo, ¿no son galileos todos esos que estaban hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay parte, medos, de la vida, y habitantes del Sopotamia, de Judea y Pocodosia, de Ponteo y Asia, de Frigilia y Panfibia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Sirene. Hay ciudadanos romanos por asteros, tanto judíos como por celtos. También hay cretenses y ángeles, y cada uno de los oímos hablar de la grandeza de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La tierra está llena de tus criaturas. Envíame, si tu Señor, y recuerda la paz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser bonos. Envían tu espíritu y los creas, y repueblan la paz de la tierra. Envían tu espíritu y los creas, y repueblan la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus ojos. Que le sea agradable tu fuego, y yo que le regreso en el Señor. Envían tu espíritu, Señor, y repueblan la paz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermano, nadie puede decir Jesús es Señor, sino que el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carisma, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo, que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Divino, manda tus patas del cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Espíritu Divino, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, mi consecuente del alma, descanso de nuestros cuerpos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta tus duermos. Entra hasta el fondo del alma, divínalo y enriquecelo. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Pero el poder del pecado, cuando no envía su aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu idómico, guía al que tuestes el dedo. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su médico. Salva al que busca salvarte y danos tu gozo eterno. Aleluya, cantaremos, aleluya la palabra, aleluya, cantaremos en un acto de esperanza. Aleluya, cantaremos las palabras de Dios. Palabra que da la vida, palabra de salvación. Venga el espíritu santo, llena los corazones de tus pies y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, cantaremos, aleluya la palabra, aleluya, cantaremos en un acto de esperanza. Aleluya, cantaremos, aleluya la palabra, aleluya, cantaremos en un acto de esperanza. Aleluya, cantaremos, aleluya la palabra, 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 aleluya la Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, desenseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también vos envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos su aliento y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retintáis, les quedan perdonados. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Señor Jesús. Hermanos, todos estamos aquí también. Una parte de la iglesia de Jesús en este día maravilloso de Pentecostés. A los 50 días de la resurrección de Cristo. A los 50 días de la pascua judía, cuando todo el mundo, cercano, donde estaban dispersos los judíos, pues acudían a Jerusalén, al templo de Jerusalén, para dar gracias a Dios por los primeros frutos de las cosechas de primavera. Y era acción de gracias. Y ese día en que precisamente también la acción de gracias viene dada al Padre por Jesús, ya que ese pequeño grupo de discípulos a los 50 días de estar todos tumbados de miedo, encerrados, pues Dios y Cristo envían su Espíritu. Sería bonito, la verdad, que centrarnos en la teología del Espíritu Santo, la teología o la eclesiología de cómo va, cómo la iglesia nace con la venida del Espíritu Santo. Es bonito y sería bonito todo, una arqueología de la salvación, que todo esto más o menos lo sabemos. Pero estamos, el 28 de mayo del 2023, estamos viviendo una realidad muy concreta y real. En una sociedad donde, en más de una ocasión y más de un momento, hemos tenido la tentación de meternos, no unos tapones de algodón en un sonido, sino bien, los dedos, cerrar la mente y cerrar el corazón ante tanta destrucción, tanto afán destructivo, tanto afán, tanto, bueno, alafán de cambiar radicalmente la verdad por la mentira. Nosotros mismos, en la situación de hoy, y ante la presencia de la Virgen María, celebrando también pues esta glorificación a la Virgen María, que fue la primera que recibe también con el grupo de los discípulos, María permanecía en oración con sus, con los discípulos de sus hijos, María estaba ahí. Bien, pues en este día, sería bonito que empezamos a plantearnos también aquello de cada uno de nosotros que pintamos, que pintamos, en la familia, en la sociedad, en ellas. Realmente, cada uno de nosotros estamos contentos con nuestra forma de vivir, de sentir, de pensar. Hemos de darnos cuenta que, muchas veces, nuestros criterios, nuestras ideas, nuestras ideologías, acompañadas por nuestros actos, nuestros comportamientos, son totalmente contrarios al Evangelio. Y aquí tenemos que vivir la radicalidad de un, una, una reacción, un choque. Al cumplirse el día de fe, ustedes, estaban todos juntos en el mismo lugar. Es decir, en ese lugar donde el Evangelio nos ha dicho que estaban encerrados, comparado en la expresión, cagaitos de miedo. Los apóstoles, los discípulos, todos, siendo presas del miedo, estaban encerrados, seguían encerrados, cincuenta días después. Parecía que había algunos momentos donde las apariciones de Jesús, después de la resurrección, pues se habían llenado, que se habían llenado de alegría, como lo dice también el Evangelio. Y luego, se presentó Jesús en medio de ellos, y les ofreció la palabra. Y se llenaron de alegría, al mirar al Señor, claro, con dudas, con gente que ven, en pantana, otro que viene aquí, madre mía, vamos a salir corriendo, ahora sí que tenemos que abrir puertas y ventanas, pero para echar a correr, porque viene este, ¿este quién es? ¿Este quién es? Pues en ese mismo lugar, de repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de cinto que soplaba fuertemente, y se llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Y viene una pared de renguas, como del cuello de Petra, y el Espíritu Santo posarse sobre ellos. Si nosotros analizamos a nivel personal de cada uno de nosotros, y empezamos a analizar realmente, yo tengo certezas, que me da la verdad del Espíritu, o el Espíritu de la verdad, y de Jesús, que nos lo envía, que nos envía el Espíritu de la verdad. Y todavía seguimos escuchando voces y voces, a través de todos los medios de comunicación, donde nos están diciendo, ilusos cristianos, ¿dónde está la verdad? Si nosotros tenemos el poder de la mentira, y está institucionalizada, en todas las estructuras sociales y políticas de nuestro país. En todas, tenemos ya sentada la mentira, como fundamento de nuestro poder. Y Jesús nos está diciendo, yo os envío el Espíritu de la verdad. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, seréis amigos míos, discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad los hará bien. ¿Dónde está nuestra libertad? En la verdad. En la Iglesia de hoy, en la sociedad de hoy, en nosotros que somos sociedad y que somos Iglesia. Y por eso necesitamos una puerta de choque ahora también, que ese estruendo, que esa presencia del Espíritu venga a sacudir las conciencias dormidas de nuestra Iglesia, sí, de nuestra Iglesia. Porque estamos cambiando totalmente, edulcorando las exigencias del Evangelio, la fuerza del Espíritu que nos provoca, que nos dice que tenemos que quedar las clases. Ahora ya, ¿quiénes llenan todos los medios de comunicación? ¿Quiénes llenan la plaza? ¿Quiénes llenan las calles? ¿Quiénes llenan los teatros? Los partidos políticos. ¿Nosotros? ¿Dónde estamos? No estamos ni en nuestro hogar, ni en nuestra casa. Porque muchas veces, ni siquiera en casa, somos capaces de transmitir vivencias, sentimientos profundos, del Espíritu, de la verdad que queremos recibir hoy, de Cristo Jesús. Porque al final incluso, que siquiera cada uno, en casa, piensa, siente, dice, hace que verá. Por refuerzo del Espíritu, los primeros cristianos permanecían en un mismo pensar y en un mismo sentir, en la unidad de compartir sus vidas y sus bienes para que nadie en la comunidad tuviese necesidad de alguna. Estas son las experiencias de la venida del Espíritu Santo. Y no creéis de verdad, amigos, que nuestra Iglesia necesita ser sacudida. Una sacudida fuerte del Espíritu de Jesús que nos queme por dentro. Que realmente emprendemos todo saco a sacar ese fuego escondido que hay en el interior de cada uno de nosotros. Porque está dominado. Hemos hecho del Evangelio del Cristianismo sencillamente una religión acomodada, domesticada, torritos, ceremonias, devociones, etc. y no tenemos la carne para ir donde estamos cada uno de nosotros, en nuestra casa, en la sociedad, en el trabajo, en la política, donde sea, pero estar ahí transmitiendo aquello que el Espíritu de Jesús nos comunica. Y tenemos silencios vergonzosos dentro de la Iglesia, silencios vergonzosos, por miedo, por cobardía, por... Pero muchos silencios. Empezando con los puras. Que nos acomodamos. Nos convertimos en ministros del altar. Sacristía, altar más rectalero, cabrón de sacristía. Sacabón. Obispo, lo mismo. Entonces, ¿qué hizo? Y luego, claro, como dicen por Castilla, si el cura anda perdónico, ¿dónde andarán los perigreses? Vosotros, si no sentís en la garra, el espíritu, el ánimo de nosotros, los que debemos, no ministros del altar, sino ministros de la calle. Ministros que nos embarramos con la realidad, con los problemas, con el dolor, con el sufrimiento de la gente. Ahí tenemos que estar vosotros. No aquí. Que sí, también, por supuesto que tenemos que presidirlo en Castilla. Que hemos sido consagrados para transmitir también, desde los sacramentos, pero tenemos que transmitir el Evangelio con nuestra propia vida. Y si nosotros, no somos quienes, tenemos esa garra, ese entusiasmo, esa ilusión, esa fuerza del espíritu para incentivar, para animar, para encender los corazones, decirme, claro, por eso, los dones, los carismas, las cualidades del espíritu, los regalan, ¿dónde están? Pues están muy enterrados en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el espíritu son donde quiere y como quiere, y da sus dones, sus carismas, a quien quiere, a quien quiere, no porque uno esté revestido y vestido del ministerio sacerdotal o episcopal, no, vosotros los laicos son los que tenéis la mayoría de toda esa fuerza y esa energía del espíritu de Jesús. Porque estáis llenos de carismas, llenos de dones, que son precisamente no para que cada uno os lo deje y arreglar y ya está, no, no, sino para sacarlos a flote y compartirlos con la gente, que la gente realmente se sienta motivado cuando me vea, cómo soy, cómo actúo, cómo pienso. Y claro, como os decía al principio, porque hay maneras de pensar, maneras de sentir, maneras de actuar, ideologías y criterios que tenemos que son claramente antievangel. Y si no, veamos cómo actuamos cada uno de nosotros y veamos los resultados. Nuestra sociedad cada vez se está extendiendo esa apatía no solamente ante los religiosos, que ha hablado de personas bautizadas, sino la apatía, la indiferencia, el desprecio a la ética, a los valores éticos humanos, éticos y morales. Ese desprecio, esa no vivencia, esa ausencia de ese espíritu, de ser personas en el mundo, personas que no encuentran la fe, pero si como personas no funcionamos, como creyentes, mucho menos todavía. Y esto es lo que estamos... Entonces, por eso, hoy necesitamos también que con la presencia de la Virgen de laía sintamos que dentro de nosotros debe estallar como una explosión esta energía, esta fuerza del Espíritu Santo, que nos remueva interiormente, que provoque un choque en nuestras conciencias a nivel individual y a nivel de iglesia. ¿Por qué? Porque somos nosotros los encarnados de llevar el lenguaje de la voz, el lenguaje del perdón, de la justicia, de la verdad a un mundo como el nuestro. Y todo el mundo entenderá y nos entenderá como al principio, que todo el mundo los oía hablar o los oía hablar y los entendía en su propia lengua de todos los países de donde venían. a celebrar la acción de grandes en el día de Pentecostés. Y el se entendía. A nosotros también nos entiende cuando no solamente hablamos, sino cuando actuamos desde la verdad, desde la justicia, desde el perdón, desde la misericordia, desde la solidaridad, desde la alegría. Cuando actuamos así, el mundo nos entiende. Y ayudaremos a muchas personas, a muchas personas a salir de esa apatía, de esa indiferencia, de esa situación de sufrimiento, de dolor, de amargura, de soledad. Hay mucha gente y las conocemos que están sufriendo. Y si no, hay un índice demasiado indicativo que es altamente dramático, dramático en nuestra sociedad española. Y no aparece ningún medio de comunicación. Y estoy hablando de los suicidios, suicidios, de gente joven vigente para el mundo. Pues si no, si no, si no, si sí. En el año 2022 da una media de 11 suicidios diarios en España. En España, 11. Y esto no aparece en los sectores. Y lo que ver no es el dato del hecho, no. ¿Por qué? ¿Cuáles son las circunstancias de las causas que a uno le lleva a una persona? Y a lo mejor de los que estamos aquí conoce a parte una persona que ha llegado a esa situación extrema del suicidio. ¿Qué es lo que ocurre en el corazón y en la mente de estas personas? Esto es un drama nacional, sí. Y no se está gastando ni un triste euro. Sin embargo, para todas las campañas, la campaña, por ejemplo, de seguridad vial, etc., se gastan millones y millones de euros para 100 y 500 o 200 muertos al año, por ejemplo, en carretera. Bueno, eso sí, ¿por qué? Porque ahí hay muchos intereses creados. Pero la salud mental de las personas, la salud corporal, la salud espiritual, eso le importa. ¿Por qué? Pues precisamente por esta visión antropológica que se tiene. El ser humano no me importa nada, ni su felicidad, ni nada. me importa y tanto en cuanto es un objeto para que yo lo aproveche para mis intereses. Y esto es un drama tremendo. Y el dolor, el sufrimiento que viven tantas personas y que nosotros pasamos del alma y no nos convertimos en verdaderos sanmaritanos que acompañan, que abrazan, que sanan que están ahí presentes, que les curas. No, no somos pueblos sanmaritanos. Pasamos de largo ante el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos. Por eso que hoy el Espíritu es el Espíritu Santo que vivió la Virgen María para aceptarlo y asumirlo en su propia vida y engendrar a Jesucristo el Salvador que también ese Espíritu que ella recibió y de repente nos impuse a todos nosotros de bien. Y tenemos este medio tan maravilloso como es la hermandad de la Virgen de la Cabeca tenemos la realidad de vivir una comunidad parcial. Pues desde aquí vamos a seguir a transmitir. Que salgamos siempre a las puertas de la iglesia y de las puertas para afuera ahí nos encontramos con esta realidad dramática donde nosotros tenemos respuestas. son las que nos dan el Espíritu del Señor que nos infunde tanta energía tantos dones tantos carismas tanta ilusión tanta alegría para anunciar el Evangelio a los que nos lo conocemos. Bueno, ponemos de pie hermanos está en la iglesia y que es el Espíritu que nos infunde la fortaleza el coraje y la energía para ser profetas testigos de los valores del reino de Dios en medio de esta sociedad. Sí, Señor. Bien, hermanos, pues esta es nuestra fe y la fe que nos alegramos de procesar en Cristo a su vida. Y ahora en esta confianza que depositamos en el Padre sabemos que por intercesión de la Virgen María nos concederá y nos concede todas las peticiones y las oraciones que ahora le vamos a presentar. Por la Iglesia de Dios para que anuncie sin cesar el Evangelio de salvación a los hombres y sea consagrada en la unidad. Con María nos roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Te pedimos, Señor, por las familias y jóvenes de nuestra hermandad y de nuestra parroquia para que tú seas nuestra luz especialmente en los momentos de dificultad. Con María nos roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Por los más pobres y necesitados para que descubran que la buena nueva de Cristo va especialmente dirigida a ellos y la aceptes con alegría de corazón. Con María roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Te pedimos, Señor, por los enfermos de nuestra hermandad y de nuestra parroquia para que tú seas su fortaleza en los momentos de dolor. Con María nos rogamos a Dios. Te pedimos, Señor, por los difuntos de nuestra hermandad y de nuestra parroquia para que tú le concedas el descanso eterno contemplando a nosotros. Con María roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros a tu deseo que celebramos esta Eucaristía en honor de nuestra Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza, para que vivamos siempre la fe como el verdadero centro de nuestra vida. Con María roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, Señor. Concedenos, Padre, lo que te pedimos y el nombre de tu lindos y de mi opción de María María. Te apreciamos estas flores de la primavera para que adormen tu verdad como signos de la belleza y renovación de la vida, para que nos contagie de la alegría de vivir y seamos unos cristianos. te presentamos a la luz que siempre debes hacerse piedras en nuestro corazón para que sea el cual que hable a alguien y nos guíe y nos guíe y nos guíe y nos guíe. Te agradecemos, Señor, esta espalda de enseñas y medallas corporativas que se ha impuesto al final de esta celebración a nuestra hermana María como nueva hermana mayor de la María para el próximo año 2024 para que, como signo de la reglamenta, sea la luz de bendición de sus portadores que la vida de la cabeza le acompañe siempre y la lleve en su año de hermandad presentando a nuestra hermandad con orgullo, con cariño y devoción a nuestra Madre la Virgen de la Carrientos. Te presentamos el Dios de pan y el de vino que vamos a compartir para que llegamos siendo testigos del amor que procesaba nuestra Madre la Virgen de la Carrientos. de la Carrientos. La que tiene el trigo trigo que muere el molino que explica la que tiene el trigo para formar esa masa que deje un cuerpo divino hay que deje un cuerpo divino que el vino que el vino de nuestra tierra transforma lo tu Señor que en tu sangre y en tu cuerpo que no hay comida mejor que no hay comida mejor que ofrecemos Señor el pan y el vino que trabaja Señor y el campesino que ofrecemos Señor que ofrecemos Señor que ofrecemos Señor el pan y el vino que trabaja Señor que ofrecemos Señor que ofrecemos Señor ¡Gracias por ver el video! 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 sean siempre posibles del don recibido y de la gracia para ser testigos del amor de Dios ante todas las personas y testigos también de la devoción a la Santísima Virgen de Nacameda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ojalá que este mismo Espíritu nos mueva a adevarnos con valentí en nuestra sincera y total entrega a Dios y a los irmáticos. Que nos dé el valor para transformarnos a nosotros mismos y a la Iglesia que tanto amamos para que, siguiendo el ejemplo de nuestra bendita Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza, lleguemos a ser signos vivientes de la presencia con la Rosa de Dios. Pues, una vez bendecida la medalla, la medalla de la hermana. En el Cabildo General de la hermana, el pasado día 25 de mayo de 2023, se acordó y ponía la medalla con corrección de la hermandad a los siguientes hermanas que lo han solicitado, don Ignacio Rozas Mena. Gracias. Doña Virginia María Alcaide Heras y Doña Mía Romero Alcaide. Gracias. 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 Doña Laura García Castillo y Doña Leana García Castillo. Gracias. 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 ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva los milagros de la Virgen! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por tu milagros. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Muchas gracias por tu milagros. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Gracias por ver el video 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 Viva la reina de Sierra Morena Viva la reina del cielo Viva la reina de este barrio de la Palma Viva la reina señora de Andalucía Viva esa rosa de oro Viva su divino hijo Viva esta hermandad malagueña Viva su hermana mayor de robería Viva la virgen de la cabeza Viva la virgen de la cabeza Viva la virgen de la cabeza Gracias. 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 ¡Sale, pajarenda! Gracias, Paco. Gracias por darme la pena en el cielo. ¡P限la de tu mensaj Pası alive! maogo de musión, maogo de verdad, maogo de verdad Paco. Unos videos que no nos llegan a todos los maujos.